Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana como siempre con la mejor información. Este arranque de semana, ocho municipios detectaron nuevos contagios de coronavirus, en total 393 más. Es la ciudad de León la que concentra el 82% de los nuevos casos, con un total de 324 contagios más. Le sigue Irapuato, que detectó 45 nuevos pacientes, seguido de San Miguel de Allende con 10, Salamanca con 8 más, mientras que Guanajuato Capital y San José y Turbide registraron dos cada uno y finalmente a Pasoel Alto y Silao con uno cada uno. Con estos nuevos casos, la entidad se mantiene en semáforo verde durante esta semana y concentra ya un total de 275.201 casos acumulados a 23 meses de la pandemia, de los cuales 258.466 son personas ya recuperadas. Actualmente son 1.763 los guanajuatenses que tienen el virus activo y que pueden seguir contagiando. Con este número de pacientes actualmente enfermos, la entidad mantiene el lugar 17 a nivel nacional. El gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vellejo, informó que han sido cinco guanajuatenses que residen en Ucrania los que han solicitado apoyo. Dos de ellos ya estarán de regreso en el avión que dispuso el gobierno federal, pero se dará cualquier apoyo que estos requieran. Explicó que desde la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, están en comunicación con los guanajuatenses para apoyar de la forma en que lo necesiten, dependiendo su situación, y es que comentó que algunos únicamente necesitan apoyo para moverse en un mismo país en Europa, y otros que sí quieren regresar al país mexicano. Si te lo perdiste, como prometió en su invitación, el rapero Santa Fe Clan arrancó con un concierto muy generoso este sábado para la gente de su barrio y fans que viajaron a verlo desde otros municipios y estados. Frente a su casa y tienda se instaló un pequeño escenario, aproximadamente 3.500 personas se reunieron, menos de las previstas por seguridad ciudadana. Antiguos vecinos del cantante subieron a los techos de sus casas para ver el espectáculo. Otros niños se treparon hasta lo alto de las ramas de los árboles, frente al escenario. Santa Fe también aprovechó el micrófono para anunciar que está creando una fundación para ayudar a niños enfermos. Si te perdiste algo de este concierto, te tenemos en Zona Franca toda una galería de fotografías de lo que se vivió este sábado en este evento. Consulta la información completa en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!